En este próximo ejercicio vamos a estar haciendo un V-Driver entre piernas 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿está bien? Vamos a verlo Bueno, en esta serie vamos a estar trabajando los movimientos laterales El primero que vamos a hacer es turn, ¿está bien? Vamos a hacer turn y shuffle o lateral shuffle Vamos a muñequear el balón de forma lateral Vamos a unir los pies y desde esta posición vamos a hacer un arranque Vamos a hacer un split o un drop, lo que hicimos hace un rato estacionario Muñequeo el balón, la dejo flotar y ahí entonces viene el arranque Por lo que les digo, los pies se tienen que unir Unen y arranque En este próximo ejercicio vamos a estar trabajando el giro El spin Así que para el giro vamos a comenzar con ambos pies paralelos Vamos a rebotar por la derecha A la vez que cruzamos pie izquierdo por encima de derecho Y cuando la coja es mi paso cero y aquí tengo uno y dos Para dar dos tiempos y ahí entonces me elevo Si puede subir de un pie pero preferiblemente de dos para que tenga más balance y más opciones Pasar, tirar, pivotear, etc. Así que una vez más, pies paralelos, dribble y paso Uno, dos, uno, dos Y ahí entonces subimos Una vez más Driver y paso Uno, dos Y ahí entonces subimos Lo mismo al lado opuesto Pies paralelos hacia el canasto Separación La reboto con la izquierda Cruzo mi pie derecho Driver paso Paso de pivote Paso no pivote Y ahí entonces subimos Ok, vamos a verlo Driver y paso Uno, dos Y ahí entonces me elevo Una vez más Una más En este próximo ejercicio Vamos a estar viendo el behind the back spin Así que lo mismo que el anterior Entre las piernas Paso de finta Paso cero Uno y dos Ok Importante Tengo que dejar esa bola flotar Para tener el timing de cogerla con el paso Coger el balón A la vez que doy el paso cero Uno y dos Ok Vamos a verlo más rapidito Para que no sea Para que no sea traversio Uno y dos Una vez más Desde atrás Real ahora Para evitar correr Ahí Ok, lo mismo lado opuesto Driver y finta hacia el medio Paso cero Uno y dos Ok Así cuando lo estoy explicando Parece travel Vuelvo y lo digo Pero no lo es Ok Porque en este preciso momento La bola está flotando Y aquí entonces que viene el control Ese viene haciendo el paso cero Ok Así que nos vamos Vamos cero Dos veces Una más Una más Una más En este próximo ejercicio Vamos a estar trabajando el cross swing step Ok Así que Homics direction Swing step Así que vamos con la derecha La vamos a cambiar de mano Para el lado izquierdo A la vez que tiramos el pie derecho Ok La bola rebota A la vez que el pie Toca el suelo Y desde ahí Rápido me la llevo Para el lado opuesto Y izquierda a la derecha Ok Bola para un lado Cuerpo para el otro lado Ok Vamos a hacer la base primero Vamos aquí Uno, dos Una vez más Ahora completo Vamos a verla Lado opuesto Empiezo con la izquierda La cambio de mano Fue ya hacia el medio Con el pie izquierdo Y ahí entonces me la llevo Derecha a izquierda Tiene que ser a la B Porque si no es ilegal Bola Paso a la B Ok Seguimos con el balón Entonces mano derecha Encima por detrás del balón O sea muñeca ya doblada Lista para el tiro Y entonces mano izquierda Por detrás Por el lado del balón ¿Está bien? Hand placement Esto es importantísimo Ok Esto es lo más importante Porque de aquí determina La dirección del balón Y todo La fuerza que le vamos a dar Etcétera Etcétera Ok Es la acción del tiro Como empujamos el balón Hacia arriba Ok Ahora nosotros mismos Hacia el aire Recibimos con la rodilla Flexionada Por el nivel de la cintura Y de ahí vamos a subir En one motion ¡Gracias!